En una importante acción conjunta entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, se llevó a cabo la intervención del Centro de Privación de Libertad de Mujeres en la ciudad de Esmeraldas. Este operativo forma parte del bloque de seguridad destinado a salvaguardar la tranquilidad y el orden dentro de las instituciones penitenciarias del país. Durante la intervención, se realizaron exhaustivos controles de armas, municiones, explosivos y otros artículos no autorizados que pudieran poner en riesgo la seguridad tanto de las internas como del personal que labora en el centro. La presencia coordinada de las Fuerzas Militares y Policiales garantizó la efectividad de la operación, asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas para este tipo de establecimientos. Es importante destacar el compromiso de las autoridades ecuatorianas en la lucha contra el crimen organizado y en la prevención de situaciones que representen un peligro para la sociedad. La intervención en el Centro de Privación de Libertad de Mujeres en Esmeraldas es un claro ejemplo de la determinación del país en mantener la seguridad y el orden en sus centros penitenciarios. La colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es fundamental para garantizar la paz y la seguridad en Ecuador.